bienvenidos a un día más que los señores de lado, bienvenido a donde quiera que estén ya terminamos el ADU, pásale para que vea, este lado le echamos un cementito, a ver por la tierra le echamos un cementito y este otro lado también, está por la tierra, aquí está un storage, también le echamos un cementito, le pasamos unas plantitas de ahí pásale para que vea, ahí van los pilares, los forramos, le echamos sus piedras, le forramos sus luces, que sea bonito, espacioso aquí los planos estaban muy chiquitos, el pilar estaba aquí y el otro pilar estaba aquí, y nosotros los agrandamos para que se viera más amplitud para que se viera más bonito, su puerta, pásale, a ver piso laminado, todo bien y entramos a la, lo que es la sala, comedor, este es el comedor, y su cocina todos estos gabinetes, son usados, los que llevamos de otras casas y los que vienen a usar aquí tienen mucho espacio, su carta de cuarzo todo esto, todo esto, se va a platos tiene su refrigerador ya está amoblado, le pusimos una mini barra aquí para que, si viera como el comedor pásale por este lado este tiene su mini screen para la sala y el comedor este es el closet este es un closet pero no, pero lo hicimos baño en los planos esta es un closet pero lo hicimos un baño para que sea una casa de dos recámaras baño y medio le pusimos una ventanita aquí una retrofilling window que es la retrofilling window la pusimos aquí con las manos y su tas de baño está cómodo está accesible muy bien seguimos cerramos aquí los clóset con el pasillo vamos al cuarto de lavadoras este es el cuarto de lavadora lavadora y sacadora separada con sus gabinetes también que nos habían estado en otro lugar los usamos aquí le pusimos piso acá de de tallo o si hay una fuga de agua no se echa a perder el piso ahora pasémosle al baño logra el baño hicimos handicap este baño acceso para la silla y ruedas miren ahí está ya accesible de padera a padera al tile del piso a station tile combinación de tile es una combinación su jabonera amplia bastante grande para que ponga bastante cosas y su no me voy a abrir la mesa aquí podemos sentarse a bañarse a gusto le pusimos tres regaderas miren una aquí otra aquí y esta aquí todas estas tres regaderas con esta válvula se controla miren con esta válvula que está aquí controla las tres regaderas pasémoslo para acá lo primero que buscamos es usar el espacio que teníamos hicimos un closet aquí ah hay otro closet hallway closet el closet del casillo la cámara es un poquito más grande esta más espaciosa cabe una matrimonial perfectamente y usamos el espacio de este lado hicimos un closet aquí con su luz tiene su luz bonito pero cada cuarto tiene su midisplit midisplit pasa la segunda la cámara esta es la cámara nada más que pudimos hacerlo pusimos ventana a este lado pista hacia afuera y le hicimos un closet aquí usamos todo el espacio ahí está bien todos los closet tienen luz todos los closet tienen luz está muy espacioso el closet espacioso el closet está agarrando el procesote no se va también por acá pues este proyecto nos tardó en medio de la pandemia que estuvimos retrasos en económicamente porque no nos alcanzaba el dinero pero ya ya lo terminamos ya está funcionando ya está trabajando listo para hacer la mitad les quedamos gracias a todos los que se han suscrito que Dios les bendiga que Dios los prosperen todo lo que hagan bendiciones y seguimos metiendo un nuevo material si no se han suscrito suscríbase vamos a seguir metiendo un nuevo material para seguir aprendiendo todos juntos gracias por este apoyo y Dios los bendiga que Dios les bendiga